Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Curse of the Death Gods y en este capítulo vamos a intentar vencer a los gemelos, no sé si será capaz pero por lo menos lo vamos a intentar, yo me veo preparado, vamos allá bueno, vamos allá, vale, no he tocado nada, no he hecho nada fuera de grabación bueno, he jugado por mi parte, pero otra partida aparte, no he llegado hasta aquí he vencido al primer boss, así que nada, vamos a continuar, tengo el látigo y el martillo yo creo que voy a ir con el látigo y con el martillo, si elijo esto ya, vale, vamos a tirar vamos a ir así, vamos a hacer eso, los gemelos, pero yo, tengo más eventos aquí no voy a hacer eventos, lo puedo hacer después esto lo hacemos después, tengo que hacer, porque me da muchas calaveras vale, vamos a, vamos a, vamos a aquí, vamos a meter a estos, intentando por lo menos vamos a ver, voy a mirar arma, yo creo que sí, arma, reliquia, oro, atributos, atributos uff, no hay para mejorar aquí, puedo ver uff, no sé si ir por aquí, eh o por aquí para curar bueno, malo será que el primer boss no os toque los cojones que hay después hay curación, hay varias curaciones vamos por aquí vamos a mirar un arma si hay un arma de, de los faros ya para pillar, o quizá una una que cuadre bien con el, con el, con el martillo yo prefiero la garra de fuego, esta la que cogimos en el capítulo anterior está cojonuda, eh a ver si me sale a ver si me sale vale, esta primera partida quizá esté jodida malau, malau malau vale 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 vale, he perdido la cadena no pasa nada la he hecho, me ha saltado un logro en mi otra partida me ha saltado un logro jodicioso o algo así creo que me ha saltado un logro si matas a 10 a 10 bichos seguidos con la cadena sin que te dé si te dan se rompe la cadena vale, tenemos esto o tengo una lanza de dos manos que no me interesa sinceramente 30% de daño enemigos electrocutados voy a llevar esta yo creo que si cuanto dinero tengo 1200 o puedo voy a usar el favor voy a usar el favor el arco de jaguar y jabalina con púas para envenenar voy a llevarme el arco ataques con con fuego yo creo que si ataques con fuego voy a llevar esto voy a llevar el arco seguramente lo cago pero voy a llevar el arco vamos allá no sé si es la mejor opción pero ahora ya no hay marcha atrás vale puedo mirar otra arma vamos a mirar otra arma si acaso vamos a mirar otra arma una vale me ha enganchado vamos a mirar otra arma vamos a mirar otra arma vale vale ocho me quedaban dos así hacemos así hacemos dinerillo ya veis así hacemos dinerillo vale vamos a continuar vamos a ir por aquí no creo que me curo no creo que me curo a ver si aguanto el primer y si morimos en el primer boss no pasa nada y no he mirado nada que burroso no he mirado el arco me he largado sin mirar el arco la madre que me parió me he largado sin mirar el arco ¿verdad? no puedo ver el mapa aquí vale y estas estas se rompen con la maza a dos manos esto no lo puedo romper o con explosiones o llevando una maza a dos manos estas habitaciones no tengo ninguna y aquí hay unas cuantas no me jodas pues es lo que hay vale vale vamos a continuar ahí estamos vale me han soltado una reliquia la vamos a pillar me ha dado una trampa ahí y no la había visto estaba de asombra y no se ve vale vale vamos a ver aquí más un 200 de tiempo para bajas rápidas esta está esta está de puta madre pero me voy a llevar esto para para sacar más oro ahora quizá vale un momentillo un momentillo bueno vamos a continuar voy a ir por aquí voy a ir por aquí quizá me iba a curar nos ha pasado bastante me ha llamado a la puerta y tal o pillar oro o curar con 500 de vida me lo voy a jugar si si morimos morimos que cojones vamos a pillar oro aunque bueno no había problema no había problema en subir la maldición vale vamos a ver no vas no vas vale vale ya veis va más despacio la roletilla eso me interesa vale vamos a ver aquí podemos pillar oro hay una trampa detrás no hay trampa vale cuidado ahí está 20 de daño básico con ganas la voy a pillar a ver si pillamos una ganas y aquí esta la puedo defender espera no se lo puedo abrir ahí estamos dinerito me viene de puta madre ahí estamos algo más por ahí parece ser que no vale vamos a continuar por aquí vale más dinero dinero por aquí hay trampa algo por ahí nada vale vamos a pillar la tribu a ver si es de curación en interrogan ojalá ojalá ahí estamos vamos a fallir más vale ataques con venet la vamos a pillar la vamos a coger arco de jaguar mejor el que tengo de nivel 2 verdad el que tengo es el de nivel 2 exactamente si 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 esto esto va a ser la clave vale por aquí hay y por aquí que hay ah ahora el que hay para aquí está roto agachado vale ahí estamos cuidado 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 vale vamos a ver que pillamos por aquí las dos ahí estamos ahí estamos esto me da algo con el encendio no va mejora de arma da igual ah no sala de desconocida a ver si es de curación a ver si es de curación no es de curación vale 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 más vale más vale más vale más más que hacemos dinerí vale más la he soltado la he soltado aquí lanza emplumada vamos a pasar vamos a pasar prefiero la prefiero la vale y que vamos a mejorar la garra está rota eh 20% si el arma si el arma es la garra vale vale es la que tengo yo no es la que tengo yo vamos a pillar la garra eh vamos a pillar vamos a pillar no pierdo los ataques con rayo pero gano un 20% de edad vamos a pillar esto si si vamos a ir así va viene ahora la mejor viene ahora la mejor la de arma la he lanchao vale es que encima el veneno si no les ataco les hace daño igual vale podemos mejorar el daño a esta 38 a 44 yo creo que me voy a mejorar el daño de este si voy a mejorar el daño de la de la garra y luego la siguiente subo la en la luego la siguiente subimos en la vale vale mal vale vamos a esperar a que nos ataque vale vale esto está jodido ya está jodido hay que tener cuidado con la lanza con el lanzaje vale, ahora nos curamos y ya está tiene buena pinta, eh la partida ahí está, pues hemos roto la maldición vale, vamos a pillarla y esta que es vale, no creo que me valga de mucho pues nada, vamos a continuar vale yo creo que vamos a tirar curación ¿cuántos tengo de oro? no, mejora no creo que aguante vamos a tirar a lo seguro curación luego oro, atributos arma, curación no puedo tirar para la derecha yo voy a tirar por aquí curación tenemos que curar no me fastidies no me fastidies no sé qué maldición voy a tener ahora me va a trollear la partida, eh iba bien yo creo que me va a trollear, eh me va a trollear el juez vale podemos ir por aquí voy a tirar por aquí como no, trampas vale aquí hay una habitación secreta me ha enganchado, eh bueno, no pasa nada vale, no podemos abrir esta no puedo vamos por aquí ufff ¿a dónde tengo que ir? no lo sé supongo que ahí habrá trampa también su puta madre con las putas trampas me cago en las putas trampas vale sí, sí aquí voy a abrir todo me voy aquí me quedo aquí vale ahí estamos y ahí también hay oro ahí estamos agachado me cago en la puta que lo parido me ha soltado no me interesa no me interesa suena bien pero lo que llevo ahora vale 20% de daño con armas arrojadices o frente a los dioses ahí estamos vale vamos a pillar aquí por aquí por aquí por aquí me ha enganchado, eh los élites tengo que tener cuidado la vamos a pillar por pillar yo si la tengo que quitar la quitamos vale ahí estamos la garra esta está rota está rota la cara vale vamos a echar un ojo por la por la habitación a ver si me he dejado algo por aquí 16 monedillas y por aquí unas cuantas más nada por aquí vale hay más bichos bicho este puta que lo parido vale ya está ya está bueno vale uno de este tengo que mejorar el lag vale vale que tenemos por aquí ofrenda a los dioses no me va no me va de esto ya ya me había pasado la otra vez vale vale vamos a ver me voy a dar las dos me voy a dar las dos 250 más de salud tengo 1500 ahí estamos vale arma pero no puedo mejorar no puedo mejorar no puedo mejorar me da igual me voy a curar me voy a curar para el boss ahora no se sabe que tenemos aquí ahora no se sabe no se sabe no se sabe Vale Ahí ya está Vas Vale, no tengo para Me he quedado sin energía Hay que vigilar eso Puta que lo parió Ahí está Ahí está Ofrenda a los dioses A ver que tiene por aquí Ofrenda de sangre No me fastidies No me fastidies Nada, vamos a pasar Me he dado un látigo de nivel 3 Pero es mejor este El que tengo 38, 13 Yo me lo voy a pasar Necesito dinero Necesito dinero Quizá para última Curación Pero vamos a curar todo Vale, ya sabemos Que maldiciones Ahí está Mientras no me toque La otra La de las alucinaciones Me ha tocado los cojones Basta Yo creo que voy a pillar oro Para pillarme la última reliquia Y ya está Yo creo que sí Sin gastar Bueno, a ver si no me tocan mucho Las pelotillas La estoy viendo que hay uno de esas Vale, está bueno Cuidado con este Son los docentes Vale Me va a por ellos No, no, no Ahí estabas Ahí estabas Vale Aquí no hay nada No hay nada Hay un coble aquí Tengo una que Me da dos despercepción Es Vamos a cambiar Vamos a cambiar Aunque ahora A estas alturas Yo creo que la voy a donar A estas alturas La voy a donar 190 De oro Por Por un Dos puntillos de percepción Que no No vamos a avanzar Pasar Solo nos queda un asar Vale 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 Lo he dado de mirar He rodado justo Otro cojo A ver que me dan aquí Las ofrendas de oro Puestan un 10% menos Y dos despercepción Ofrenda A los La voy a dejar Sin más Porque 30% de daño Contra enemigos Debilitados Esto es bloquear Mira Esta La haremos repetida Vamos a cambiar No, no Para que lo Tengo la salud Al máximo Ahora que la voy a cambiar ¿Qué es esto, tío? ¿Qué sabe es esta, tío? Vale Es la primera vez Que veo esa sal Vale Y me da una de Más daño Con garras O algo así O con el No sabemos Lo que es ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, he perdido He perdido una reliquia Voy perdiendo reliquias Porza No me fastidies Vamos a ver La que tengo Colocada Vamos a ver La que tengo Colocada aquí Vale Me vale bien Me vale bien Vale A ver Que me ha dado aquí 20% de daño Con espadas La voy a dejar Bueno Aunque se va a cerrar La sal Se va a cerrar La sal Trampillas Trampillas Va aquí Vamos a esperar A que se vaya esto Aquí hay trampas Hasta los hedones ¿Cómo no? Vale Para pillar un poquillo de oro Vale Esta sala Ya la he visto Y aquí Me hicieron una escachi Tengo recordar Vale 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 Ahí estás Tengo 97 cranes A punto de llegar A los 100 Vale Vale ¿Qué hay por aquí? Por aquí no hay nada Se viene el boss Se viene el boss Vale A ver que me dan aquí 20% de daño Con majas 30% De daño Con ataques Por fuego 45% de daño En la oscuridad Vamos a usar un favor A ver que más me dan Esto No me vale de nada Aquí contra este boss Este tampoco Y este tampoco Voy a usar otro favor Para eso los tengo 45% de daño De ataques Con veneno Esto me interesa Por la gana Esta me la voy a llevar 2700 Por Vamos a echar Que más saltado Es Eh Ah vale La tenemos aquí Pues Vale Ya me he asustado Y esta No, no, no Y esta La vamos a poner Aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo Vale Vamos a echar un ojo A ver cuánto hace 14 más 6 Yo creo que esto Esto tiene buena pinta Esto tiene buena pinta Vamos a activar El banco instinto Y vamos a poner Vamos a poner Aunque lo haga muy mal Malo será que me van Malo será que me van Vale 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 Se ha cambiado Este Es que a este No le conozco Las mecas Uff Vuelve a cambiar Vuelve a cambiar Ha cambiado Vale Este 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 está controlado No cambies No cambies Vale Hace Hace un mini combo Y luego va por ti Joder Cualquiera le ficha Venga Que está jodida ya Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale No podemos avanzar Vale Pues nada Vamos a salir Vamos a salir 25 minutillos Vale Habrá que gastar aquí Vale Vale Vamos a pasar Un ojo Que tenemos Para el Próximo El látigo Con púas Es el que funciona Con las ganas Lo tengo que Memorizar Si lo subo De nivel Vale ¿Y esto que es? Hoja de serpiente El ataque es con Vene Una Dark Vale, vamos a echar un ojo aquí Vale, tenemos varias cosillas aquí Va, esto... Y esto también está de puta madre Bueno, ya miraremos, a ver Esto me da igual De momento voy a dejar estos Quizá esta es la Kanki Por otra Ya veremos, a ver Y aquí tengo 10 solamente No es lo que más cuesta conseguir, me parece a mí Bueno, el punto ese rojo Pero los anillos estos ¿Dónde están las garras venenosas? Vale, esas salen por salir Aquí no aparecen No la ve No la ve No la ve Vale Arco venenos Yo creo que voy a desbloquear el arco venenos Y aquí en los altares Tengo 17 Voy a meter 3 Cuantas más opciones, mejor Aquí Y luego ya iré a mejorar Bueno La siguiente me pide 1000 Le va a costar A ver que tenemos aquí Espada y escudo Voy a ir con esto Para la próxima partida Pues nada Yo creo que lo dejaremos aquí En el próximo continuamos Yo creo que sí Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos lo veremos en los siguientes Y unidos al imperio Un saludo ¡Suscríbete al canal!